Un recorrido por refugios fue suficiente para plantear el problema de la crecida desde otra arista, más allá de entregar maderas o víveres. El drama demanda asistencia psicológica. Esto motivó a que especialistas de la DIBEN, IPS y del Ministerio de Salud lleven asistencia a niños y adultos en refugios. El trabajo empieza este viernes en el barrio San Francisco y el sábado en el RI14. El trabajo se trata de hacer juegos en contención con los niños, dispersarle un poquito de ese estrés que ellos están viviendo ahora mismo, quitarle un poco de ese día a día en que están sin sus casas, de repente hay algunos que están sin escuela ahora, porque podemos hacer terapias grupales, exponer talleres, exponer sus necesidades, a ver qué nosotros podemos ofrecerle. En un trabajo previo encontraron varias patologías, especialmente en adultos. Y más desesperación, más desesperación, estrés por la situación misma, eso es lo que más encontramos. La DIBEN pide donaciones y espera la participación de voluntarios que se quieran sumar a la causa. Psicólogos sociales hacen un pedido especial a la ciudadanía. Primero, la empatía, ¿verdad? Mucha gente empieza a criticar, ellos quieren vivir de esa manera, pero ponernos un poquito en el lugar del otro, ¿verdad? Y tratar de entender la situación. El trabajo de asistencia y contención psicológica será primero en Asunción, pero el objetivo es llegar a todo el país para este fin de mes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!